Ay, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti Ay, tú donde estabas, tú hacías falta aquí en mi vida Ay, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti mi reina Yo no me pinto con más nadie, no es mentira Y esta locura tiene nombre y apellido Ya se me zafó un tornillo y siempre te voy a pedir Ay, primero a ti, segundo a ti, tercero a ti mi reina Tú donde estabas, tú hacías falta aquí en mi vida Ay, arriba esa manito, arriba, arriba, arriba Puro perro con perro, papá Ay, cantinero, si me toco, cantinero, si me toco el trago Ay, aguardiente Que yo me bebo, oí lo que sea Que yo me bebo, oí lo que sea Ay, yo me bebo, me, me, me ¿Qué están tomando esta noche? Que vive el aguardiente Que vive el aguardiente Ay, guayabo, 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 guayabo Ay, aguardiente Ay, 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 ay Venga, aguardiente Y le mandamos a mi alcalde carnal De gran raza y valle Y ahí mismo, Roger Suárez, mi compadre Música Que viva, que viva Música Hay cantineros y me trajo, cantineros y me trajo Que me voy a emborrachar, me voy a emborrachar Cantineros y me trajo, cantineros y me trajo Que me voy a emborrachar, y tú me vas a tomar Que me diga un trago de wiki, con agua ardiente Que yo me bebo, oye lo que sea Oye Guillermo, que viva Que viva, que viva el perro Pero con perro, perro con perro, perro con perro Que nos da guayabos, y nos da guayabos Que nos da guayabos, no da guayabos Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Música Música Ya viene amaneciendo la luz ya nos saluda Música Música Música